2 1 2 1 2 2 2 2 Ataque de racismo Cuidado 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 ¡No mames! Ya se me dio el último güey ¡Gazas cerca! ¡Gazas cerca! ¡No mames! ¿Te moriste? ¡Si güey! ¡Litito! ¿No les alcanza para revivir a alguien? ¡Revivan a Dani güey! ¡No mames! No se ve una cosa Encontré una estación médica Cabrón güey Ahí atrás de ti ¡Enemigos atacados! ¡No mames! ¡No mames! ¡La victoria reposa sobre tus ojos! ¡Termina la visión! Maneve... ¡Súbete a la pista güey! Mmm... Ahí se ¿Cómo vergas? Llego aquí Allá por las escaleras Por esas escaleras Caz aproximándose Marcando nueva zona segura Están abajo, wey. Están abajo, están abajo. A salvo. Paquete. ¿Tienes placa? Ya, ya agarré. Quédate, wey. Debe estarse una bomba. Ahí está una bomba, wey. Ah, pon una mina ahí, wey. Ataque de racimo, enemigo en camino. ¡Cúbrete! Ya no tienen otro lado por donde subir. UAB, enemigo arriba. Seguí por ahí, wey, así que, wey. Ahí está chido, wey. No van a poder llegar. Por eso se estallaron, ¿no? ¿Cómo? Hay más entrada. Hay más entrada. Ataque de racimo, enemigo en camino. ¡Cúbrete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Jómate, 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 jómate Jómate, jómate Tiene gente de izquierda, güey A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Están asociándose, vea la nueva zona segura Oh, no Ahí está Es uno contra uno, güey A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Para la primera pinche, güey! ¡Para la primera pinche, güey! ¡Hahaha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Loacje más de Alexandoor W・Orays Looser 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 This sucks man